No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, tras noche paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Señoras y señores, bienvenidos al ritual. Diez de la noche, treinta y nueve minutos. Estamos completamente en vivo por Bebana Radio. Estamos completamente en vivo en FM Concepto, en el noventa y cinco punto cinco en tu dial. Estoy en vivo en Facebook, triple doble B punto Facebook punto com barra tras noche paranormal. Hola, triple doble B Facebook punto com barra tras noche paranormal. Y también estoy en vivo en mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram porque ya hay una sorpresa. En un minuto lo saludo en Instagram en vivo. Hoy hay historia central retro. En un minuto un adelanto de la historia central. La venganza de San la muerte. Esta noche no se duerme. Hoy mucho material en vivo con azul Bidenbaum. Hola pequeña. Hola querido Héctor. Hola bebaneros, hola bebaneras. Una noche más y la última de esta semana en trasnoche paranormal. Y este jueves se viene con todo. Cerramos la semana con broche de oro. ¿Por qué? Un temazo. Asesinos en serie. Muchos hubo a lo largo de la historia. Algunos bastante sangrientos. Otros con métodos muy peculiares. Algunos con una psicopatía muy clara, ¿no? Y otros que quizá eran padres de familia y vecinos amorosos, supuestamente normales. Pero al mismo tiempo la otra cara de la moneda mostraba violadores y asesinos a sangre fría. Diferentes métodos, diferentes sociedades, diferentes épocas, pero todos dejaron de alguna manera marcadas a varias personas, a varias familias e incluso épocas y movimientos sociales enteros. Hay cientos, cientos. Hoy les traigo algunos, nada más. Dorotea Puente, Andrei Chikatilo. Son algunos de los sencillos nombres que identifican a estas mentes terriblemente perversas y complicadísimas, capaces de todo. Actos de violación, de tortura, de mutilación, de canibalismo, de necrofilia. El término asesino en serie como tal no comenzó a utilizarse hasta 1981 aproximadamente con el descubrimiento del psicópata Wayne Williams, del cual también vamos a hablar esta noche, un fotógrafo y productor musical al cual se le atribuyen casi 30 infanticidios. Pero este tipo de personas con tanto sadismo y con tanto desequilibrio mental están presentes en las sociedades desde que el mundo es mundo. Así que agárrense de sus asientos, queridos bebaneros y bebaneras. Esta es una selección de algunos de los asesinos en serie más crueles, más fríos y tristemente originales. Si me quieren seguir en las redes sociales pueden hacerlo, por supuesto, me encuentran como arroba azulviren en Instagram y en Twitter. Te seguimos 10 de la noche, 43 minutos. Hoy en Twitter usamos numeral jueves de radio paranormal. Numeral jueves de radio paranormal. Hoy, Mendoza paranormal, con Sergio Quiroga. Hola Sergio. Hola Héctor, hola amigos de Vana Radio. ¿Cómo les va? Sergio Quiroga, les habla en esta noche especial, de trasnoche paranormal. Desde Mendoza paranormal, vamos a ver esta noche, vamos a charlar sobre el vampiro de Barriales. Vampiro que apareció en Mendoza en el año mil nueve setenta y dos y aterrorizó a toda la población desde el invierno hasta entrar a la primavera. Así que dentro de un rato nos encontramos de vuelta para charlar sobre el vampiro de Barriales. El vampiro de Barriales, Mendoza paranormal. Ellos son los cazafantasmas argentinos. Los pueden encontrar en Twitter, arroba y guión bajo paranormales. En Instagram, arroba inspectores paranormales. Ya habíamos oído un adelanto hace quince días con la historia de Leo, este hombre que sin querer, porque no lo hizo a propósito, llevó tierras de cementerio a su casa y a partir de ahí fenómenos paranormales. Hoy sesión de Spirit Box en vivo que podés escuchar por acá, por Bebana Radio, que podés escuchar por acá, por Concepto 95.5, pero que podés ver en mi Instagram, arroba Héctor Locutor. Ok, anda ahora, estoy en vivo, veintidós cuarenta y cuatro, noche lluviosa de jueves. Arroba Héctor Locutor, todo el mundo a Instagram para ver este momento. Estamos los tres en pantalla. Voy a saludar primero a Nahuel de los inspectores paranormales. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches Héctor, buenas noches a todos, acá estamos listos para empezar con esto. Bueno, voy a saludar a Leo también. Leo, ¿cómo te va? Estoy bien acá, es tremendo comer. Bueno, vamos a contarle a la gente que cada uno de ustedes está en su casa, ¿no? Nahuel está en su casa, Leo estás en tu casa también. Sí. Bien. Nahuel, primero, ¿nos volvés a contar un prólogo de cómo llegaste a esta historia? Bueno, con el tema de cuando nosotros estuvimos pidiendo que se contactaran con nosotros para contarnos sus historias, para poder hacer el tema de las sesiones de Spiritbox, bueno, fue Leo en su momento que me escribió contándome un poquito su historia. Como todos siempre nos cuentan lo más reciente, lo que les está pasando en el día a día, el tema de los ruidos, el tema de las cosas que se mueven y las sombras que veía en su casa, y fue ahí como hacemos siempre que nosotros preguntamos para indagar y para saber qué fue lo que pudo haber provocado eso, ya es algo, una historia que tiene en la casa, o si puede ser que uno, sin saberlo, puede generar estas cosas, y bueno, fue literalmente así que, bueno, Leo me cuenta que una vez de chico fue al cementerio, que sin darse cuenta, como dijiste vos, inocentemente, por decirlo de alguna manera, tomó tierra de ese cementerio, la guardó en su bolsillo, y cuando llegó a su casa no tuvo mejor idea que tirarla ahí, lamentablemente, y que bueno, que podemos llegar a pensar o a imaginarnos que a través de toda esa tierra, de esa energía que tiene esa tierra, empiezan a suceder estas cosas que él me contaba a mí por privado, y que bueno, obviamente, una parte él estuvo comentándonos el otro día. Leo, ¿nos contás hoy sí qué cosas empezaron a ocurrir paranormales en tu casa? Sí, una de las primeras cosas que pasaron fue en la casa de mi mamá, que es adelante, yo vivo en el terreno de atrás, hice mi casa, y adelante la de mi mamá. Una de las primeras cosas que pasó es que mi papá limpiando la casa se quedó solo, y en ese momento teníamos un perro negro nosotros, y vio como ese perro entró a la pieza, y mi papá dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y fue a correrlo. Cuando se metió a la pieza, vio que no había nada, o sea, no, cerró la puerta para que no se escape el perro, y dio vuelta la pieza a él y no había nada. Un perro fantasma. ¿Cómo? Un perro fantasma, por lo que estás contando. Él dice que había algo como un perro que se metió a la pieza a él. Eso fue... ¿Qué más pasó? Algo bastante feo que nos pasó, yo estaba con mi expareja durmiendo en la pieza de mi hermano, y estábamos durmiendo tipo 4 de la mañana, me levanta pensando que había venido mi hermano, y le digo, no, mi hermano está en la casa de la novia, y me dice, pero hay alguien ahí parado en la puerta, o sea, ¿quién es? Me dice. Yo me quiero levantar y veo como que esa persona se acerca, y nada, ahí ella se puso a llorar, gritó, mi mamá abrió la puerta, prendió la luz, y no había nadie. Por ahora yo lo que siento como en común son dos episodios donde alguien de tu familia ve algo, o bien un perro, o esta entidad, y que se desvanece. Pero vos, por ahora no fuiste el testigo. No, sí, en el segundo caso sí, que estaba con mi pareja, con mi expareja. Ah, vos también lo viste. Sí, sí, sí. Entendí que lo había visto tu expareja y vos no. O sea, lo vieron los dos. Estábamos los dos, sí. ¿Qué más pasó? Nada, después, a lo primero, pasaban cosas que acá, en mi casa, no me creía nadie. Pensaban que eran, no sé, cosas mías, para pasar a alguien. Pero después de un tiempo, ellos empezaron a, a ellos le empezaron a pasar cosas. Mi hermano en una vez se quedó solo, jugando a la play, y sintió que estaba al lado y que le acariciaban el pelo. Sintió que había alguien al lado y le acariciaba el pelo. Justo se entrecortó. Nahuel, podés dar fe, se entrecortó justo la comunicación. Sí, sí, sí. Y no sé si te diste cuenta, ya hace un ratito me estaba haciendo así, porque desde que empezó a hablar él, empecé como a sentir un calor, como si fuese una especie de mareo, que me pasó la vez pasada con Noelia, no sé si te acordás, que me hablaba del tema del dolor de cabeza, ese mareo que, que fue algo que es la segunda vez que me pasa, porque con Eugenia no nos había pasado, pero, y ahora él, mientras estaba contando esto, se le corta. Hay una energía muy extraña. ¿Para qué voy a ver al WhatsApp? Porque está explotando. 11, 27, 84, 107, 3. Tremendo. Tiene que limpiar espiritualmente la casa. Hay limpieza de almas, dicen por acá. 11, 27, 84, 107, 3. ¿Tenés la Spirit Box, Nahuel? La tenés en la mano. Bien. ¿Se puede prender? Ya está encendida. Lo está mostrando. Estamos en vivo en Instagram. Si quieren seguir esto mirándolo, arroba Héctor Locutor OK. Lo voy a dejar colgado igual, arroba Héctor Locutor OK. Bueno, empezamos con esta sesión de Spirit Box para preguntar. Leo, ¿qué te gustaría saber primero? Más que nada, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay acá? Es lo que más me importa. Me gusta la pregunta. ¿Qué decís, Nahuel? Cuando quieran arrancamos. Si es esa, le damos derecho. Entonces encendé, vamos de nuevo a hacer la pregunta, Leo, y yo voy a quitar la cortina musical. Dale. Sí, quería saber qué es lo que hay acá en la casa, qué es lo que tanto molesta en altas horas de la noche. Bueno, vos sos el que tiene más experiencia. Yo escuché de todo, Nahuel. Yo escuché tres cosas. Que a mí, no sé, el resto, después de ahí que están escribiendo, escriban lo que lo que les pareció escuchar. Yo escuché tres cosas. Una que dijeron ahí. Ahí. O sea, que a la pregunta de. Y sigue hablando. Perdón que la separo. Dale, primero ahí. Uno le dijo, ahí, de haber, para mí es un, ahí, de haber, no fue de dolor como nos pasó en lo de Eugenio. Fue ahí. Después dijo ser. Y después a lo último, la tercera palabra, se escucha como muerte, muerte, muertos, muerte, algo así. Yo escuché esas tres cosas. No sé qué escucharon ustedes. Yo escuché muchas voces. No sé si, Leo, prestaste atención a algo en particular. Sí, yo, justo como que se me entrecortó, no pude escuchar bien lo último. Lo primero sí escuché. Bueno, no es casualidad. Voy a preguntar yo. La pregunta que hago es una sesión de Spirit Box en vivo. Pueden interactuar con nosotros en Twitter, numeral jueves de Radio Paranormal. Estamos en vivo, jueves de Radio Paranormal. Llueve en gran parte de la Argentina. Esto le da un clima especial a la trasnoche paranormal. Estamos transmitiendo en vivo por FM Concepto 95.5 en tu dial para toda la Argentina. Estamos transmitiendo en vivo por Bebana Radio, www.bebanaradio.com. y en las apps de Bebana Radio. Y estoy en Instagram. Esto lo pueden ver ahora, arroba Héctor Locutor OK. Estamos en vivo los tres con Leo y con Nahuel, arroba Héctor Locutor OK. Mi pregunta es si la entidad que ya sabemos que está en tu casa es una entidad de luz o una entidad de la oscuridad. para ti, te digo lo que escuché yo, te digo lo que mujeres y escuché una voz de hombre que dijo dos como si hubiera dos entidades no sé en abuel ni bien lo enchufo o sea tengan en cuenta que como digo siempre yo tengo la script box encendida constantemente está encendida yo lo único que hago es ponerle el parlante para amplificar el sonido nivel yo enchufo el parlante y lo que yo escucho como decís vos es una voz de mujer que dice una frase larga no llego a entender que dice pero fue muy claro ese mismo tono de mujer dice que sí después hay otro hombre que dice también que sí y como decís después hay un número no sé si dos o lo que sea lo que pasa que como decís es un ser de luz oscuro y pero no nos dan la puntualmente de que serían pero se escucha claramente que dicen que sí y un número escuchaste algo vos leo si yo escuché lo mismo la mujer que hablo varias veces pero no no logré escuchar bien hay alguien que me estoy leyendo muchos tweets en tiempo real en numeral jueves de radio paranormal chicos revisen la grabación porque se escuchó la palabra luz y ariel dice yo escuché val que no es fedeval si no es un demonio bueno nahuel pregunta vos bueno sinceramente a mí me gustaría saber si todo esto que está ocurriendo realmente es desde que él llevó esa tierra a su casa y si es que ellos que están haciendo todo esto para que él le dé un descanso y y y Bueno, yo escuché una frase en un momento, que esto es para revisar la grabación, es difícil terminar. Y también escuché la palabra manera. Escuché manera y después es difícil terminar. Y otras cosas que no entendí. Bueno, yo particularmente, como decís vos, lo de manera yo escuché es la manera. Es la manera. Y lo segundo, viste, que yo te hacía así, que es la segunda vez que se escuchó lo de Val. Después yo cuando lo revise te lo voy a marcar, que es la segunda vez que se escucha lo de Val. Dice Jesús Paulino Sánchez, la mujer se escucha y dice un sí, y un hombre dice maldita seas. Después, Guki Inmida dice, escuchando el programa desde Zona Sur haciendo el aguante, es muy fuerte esto que están haciendo. Bueno, obviamente lo estamos haciendo con todo el respeto. Leo, ¿qué escuchaste vos ahora? Sí, escuché manera. Pasa que es como que a mí se me entrecorta. No sé, no llego a escuchar todo. Bueno, hacemos una pregunta más. Nahuel, te lo dejo a vos. Una pregunta más para cerrar esta sesión. Si querés que la gente pregunte como hicimos la vez pasada, eso no tengo problema. Entonces, a partir de este momento, la pregunta la haces vos. En Twitter, numeral jueves de Radio Paranormal. Numeral jueves de Radio Paranormal. Apurate a tuitear la pregunta. Numeral jueves de Radio Paranormal. Si la querés mandar en un audio, apurate a enviarlo al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Tu pregunta. Podés preguntar por Instagram. Estamos en vivo en arrobahectorlocutorok. 11 de la noche menos 3 minutos. Arrobahectorlocutorok. Tu pregunta. ¿Querés decir algo, Nahuel? Sí, que, bueno, repetir que básicamente lo que están diciendo todos, porque yo también estoy leyendo lo que están escribiendo los demás. Y sí, es muy marcado. Son un hombre y una mujer los que están hablando. Y creo que en este caso, a diferencia de otros lugares que siempre era como que la voz del hombre siempre es la más marcada, es como la más predominante, por decirlo de alguna manera. En este caso, la voz de la mujer es la que se escucha más claro y la que se repite más veces. Es como que la voz del hombre es más cortito. ¿Qué dicen por acá? Quiero saber si necesitan ayuda. Si necesitan luz como para poder irse. ¿Escucharon? Bueno, vamos con esa pregunta de nuevo para la Spirit Box. Quiero saber si necesitan ayuda. Si necesitan luz como para poder irse. No, estoy seguro. Me da miedo, ¿eh? Ese tono del final. Uy, pará, justo. Pará, pará, pará. Se acaba de entrecortar el streaming acá, ¿eh? El Instagram Live. Ahí volví. Me dio miedo esta vez, ¿eh? Bueno, te cuento. Yo, ni viendo el enchufo, se escucha la voz del hombre que dice que sí. Seguido eso, segundos después, dice, sí se puede. La mujer también dice que sí. Y después se escucha una frase más que sé que está diciendo algo, pero no entendí bien puntualmente qué era. Que lo vuelva a repetir el hombre. Para mí era como todo el día o de día. Algo con día era. No sé qué escucharon los demás. Explota el WhatsApp, a ver. Héctor, hace la pregunta si se quiere ir de la casa. Bueno, muy similar a la otra. ¿Y qué más? Hola, buenas noches, Héctor. Mi pregunta sería... ¿Cuál es el nombre de la entidad que se encuentra ahí? Buena pregunta, ¿eh? ¿Se puede hacer esta pregunta? ¿Cuál es el nombre de la entidad que se encuentra en la casa de Leo? Lo ponemos de nuevo. Hola, buenas noches, Héctor. Mi pregunta sería... ¿Cuál es el nombre de la entidad que se encuentra ahí? Te juro, para, para. Te quiero mostrar a Instagram. Les voy a mostrar mi... Tengo piel de gallina. Te lo juro que tengo piel de gallina. Esa voz grave del final fue terrible, Nahuel. Por eso te iba a decir, yo no sé qué escucharon ustedes, si escucharon algo. La realidad, yo, que eso es lo que a mí a veces siempre me gusta mostrar y... Y se acaba de apagar una de las luces. Y se acaba de apagar una de las luces del estudio. Mamita querida. Mamita querida. Estamos en vivo, ¿eh? No es chiste esto, ¿eh? Te decía, te decía, en las preguntas anteriores hubieron muchas voces, muchas respuestas entreportadas, claras o no, pero habían respuestas. En este caso, cuando él pidió que dijeran el nombre, si podían dar el nombre, al menos yo desde acá, escuché el ruido, como se quejan siempre, de la fritura. No escuché absolutamente nada, ninguna respuesta, ¿eh? No sé ustedes si escucharon algo, pero yo, en lo personal, no escuché nada. Leo, ¿escuchaste algo vos? Sí, escuchaba como una voz grave, como dijiste vos, algo como un... no sé, no se entendió, pero era algo grave. Bueno, la gente, la gente en vivo, numeral jueves de Radio Paranormal. Héctor, están buscando luz. Hay que prenderle velas para iluminarlos y que puedan dejar este plano y pasar al plano astral. Estamos en vivo, ¿eh? Explotan, dicen muchas voces raras. Hola, Héctor, ¿sabés que escuché? Parecían mensajes raros, muy raros y dan miedo. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el hecho que desencadenó que sigan permaneciendo en ese lugar? ¿Cuál fue el hecho que desencadenó que sigan en ese lugar? Es buena pregunta, pero para acá actualizo Twitter. Numeral jueves de Radio Paranormal. Estamos en vivo. Celi Soler dice, una voz gutural. ¿Qué nochecita hoy, Héctor? Dice Leana. Numeral jueves de Radio Paranormal. Agustín Leiva. Se escuchan jadeos y sonidos guturales. Se escuchó un no a la pregunta, dice Romina. Yo escuché una voz masculina que dice no. Julieta dice, fuerte el programa. Es posible que sea algo que siga la familia desde otras generaciones. Jesús dice, primero dijo calma y luego no. Escuché un todo el día, dice Inmida. Arriba, dice Ali. Todo el mundo. Diana dice, hola Héctor. Escuchamos atentamente. Estamos en vivo. José Luis D'Amico. La Spirit Box parece una radio hoy. Vino a lastimar, dice Ariel. Eliana también. Acá hay una clandestina. Dicen, no me jodan. Es una bocha de voces. Agustín dice, tremendas psicofonías en vivo. Bueno, explotó el programa, Nahuel. Te estoy sincero. Ahora me empezó a picar la garganta. No sé si ustedes me ven que estoy meta a toser. No puedo, me empezó a molestar ahora. Lo que te iba a decir, me causa, me sorprende a mí, sinceramente, el hecho de que en la última pregunta todos hayan escuchado algo y yo, sinceramente, desde acá, no escuché nada. Eso es lo único que tengo para decir. Sinceramente, no escuché nada. Y todos están hablando de la voz, que la escuchaste vos, la escuchó Leo, la escuchó, porque estoy leyendo acá abajo, que están diciendo que escucharon esa misma voz. Yo, honestamente, no la escuché. Me llama la atención, ¿eh? Leo tampoco, ¿no? Me dijiste que no escuchaste. No, el último sí, como era como una voz grave, pero así no se le entendía. Bueno, y ahora les voy a mostrar ya el colmo de los colmos. Le voy a sacar una foto a esto porque, evidentemente, se está manifestando una energía. Ah, ahí se normalizó. Se había tildado el WhatsApp web. Decía WhatsApp web no tiene conexión. Están cayendo una cantidad de audios. Escuchen. Yo lo que escucho, que están jugando con el dial en AM con Parkinson. Bueno, no sabe cómo funciona la Spirit Box. Es interesante que digamos que no se frena ningún dial puntual, ¿no? Digo, que barre las frecuencias. ¿Qué más? Hola, Héctor. Estoy escuchando lo que estamos pasando en vivo. No, que no le prendan ni una vela, nada. Que solamente vaya y que devuelva las cosas a su lugar y que no moleste más a nadie. Porque se lo va a chupar, dijo. Bueno, a ver, si hablamos de lo que tenés en tu casa, esa tierra del cementerio ya no está más. Pasa que es imposible porque yo saqué esa tierra cuando era chico, la tiré del fondo y ahí se edificó. Sobre esa tierra. Sobre esa tierra. Hay que romper todo para... Claro, claro. Dice, no respondieron a la pregunta de cómo se llamaba. Es algo oscuro, dicen por ahí. Bueno, chicos, le ponemos un punto suspensivo. La seguimos en 15 días. Y ahora sí, vamos a tomarnos el tiempo necesario para escuchar la grabación del programa de hoy. Porque hubo muchas cosas para oír en velocidad lenta. ¿Ok? Leo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te siguen en Instagram? Leo, guión bajo, va de 09 creo que es. No lo uso mucho. Bueno, estás en vivo ahora con nosotros. Vas a quedar ahí colgado también. Y Nahuel, ¿cómo lo siguen a ustedes? Bueno, como decís siempre, en Twitter estamos como arroba ahí guión bajo paranormales. En Instagram estamos como arroba inspectores paranormales. También en Facebook de esa misma manera. Y el canal de YouTube, que tenemos que actualizarlo con estas investigaciones que estuvimos haciendo en este último tiempo, es también de inspectores paranormales. Chicos, este aplauso es para los inspectores. Volvemos en 15 días con ustedes. Gracias Nahuel, gracias Leo. Yo voy a aprovechar para cerrar este vivo de Instagram. Sigo en vivo por Bebana Radio. Seguimos por Concepto 95. Cinco, chau muchachos. Seguimos en vivo por la radio. Gracias por estar ahí con nosotros hasta las 12 de la noche. La trasnoche paranormal más picante que nunca. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. La noche paranormal. Te vas a caer las patas. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Trasnoche paranormal. Super trasnoche paranormal de jueves. Hoy usamos numeral jueves de Radio Paranormal. Numeral jueves de Radio Paranormal. Bienvenidos a todos y a todas a este 8 de abril que está terminando. En el capítulo de hoy, Mendoza Paranormal. Historias que llegan de esa provincia. Historias de hechos inexplicables. Misteriosos. Fantasmagóricos. O más. Sergio Quiroga está en vivo. Y hoy nos trae el vampiro de Barriales. Sergio, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Amigos de Bebana Radio. ¿Cómo están? Y de Concepto también, por supuesto. Sí, señor. Estamos en vivo para todo el país. Estuviste el otro día charlando con Azul sobre otros tipos de fantasmas. Pero ahora, la historia que llega es la historia de un vampiro, Sergio. Exactamente. Es un vampiro que asoló la zona de Barriales. Está ubicada al este de la ciudad de Mendoza, en el departamento de Junín. ¿En qué...? Ya te voy a dejar a vos para que empieces a contarnos esta historia. Pero la primera pregunta que te hago es, ¿esto cuándo ocurrió? ¿En qué época? Esto ocurrió durante el invierno y la primavera de 1972. Bien. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque mucha gente pudo haberlo vivido. Una cosa es contar una historia del 1900 o del 1800, donde ya no hay testigos. Y otra cosa es decir, esto ocurrió hace una cantidad de años, 50 años, 40 años, donde todavía puede haber testigos de este relato, ¿no? Gente que haya vivido esta experiencia. Y sí, deben haber todavía niños, que en esa época eran niños, que ya son adultos, que vivieron esa experiencia de una manera bastante, bastante oscura. Yo recuerdo que iba a la primaria o iba a la escuela, y era el tema de conversación en todos los decretos, porque era bastante subyugante en toda la provincia. Bueno, suban el volumen desde Mendoza para El Mundo. Hoy usamos numeral jueves de Radio Paranormal, El Vampiro de Barriales, con Sergio Quiroga. Te escuchamos, Sergio. Bueno, la historia que vamos a escuchar ahora, vista del año 1972, en una zona de Mendoza llamada Barriales. Barriales es un distrito de la localidad de Junín, al este de la provincia de Mendoza, para ubicarnos geográficamente, y que en esa época no contaba con más de 500 vecinos dedicados a las tareas agrícolas. La iluminación era escasa, el alumbrado público apenas era un foco en las bocacalles, en la unión de las calles. La ruta 60 era un corredor de asfalto por el que pasaban pocos vehículos, algunos camiones y de vez en cuando algún micro. Por las noches de invierno de aquel año, en ese pueblo, las mujeres salían a ver en televisión, recordemos que solamente habían dos canales de televisión aéreos, que todavía existen, pero en esa época cortaban transmisiones a las 12.30. Voy a hacer hincapié en esto porque la radio era un gran protagonista, sobre todo después de las 12 de la noche. Las mujeres solían ver, y la familia también, en esa época una novela llamada Maleo, donde trabajaban Rodolfo Gueván y Gabriela Gili. Y los hombres se acercaban al club social a jugar un truco, a tomar un vino, un trago. Los chicos terminaban de hacer las tareas a la noche, luego de jugar al fútbol en los potredos, que abundaban. Los barrialinos eran gente tranquila, de saludos francos y gestos amables. Pero todo cambiaría abruptamente. Entre el fin del invierno y el comienzo de la primavera, una sensación de hechos extraños empezaron a ocurrir, sobre todo en las granjas de la población. Conejos, gallinas y hasta corderos muertos. Dispuestos en círculos, completamente ensecados y sin signos aparentes de violencia. Convolvieron a todos los barriales, y luego a otros distintos, como Isla Grande, Palmira, Rodríguez Peña, e Ingerino y Anglones, todos ubicados al este de la provincia. La tranquilidad de la zona se había perdido, y el miedo era quien reinaba, cabalgando también sobre el ojo contra el asesino de las aves. Las tertulias del club comenzaron a brillar por su ausencia, y en las noches solo se observaban un paro de bicicletas que se marchaban bien temprano. La escuela de posadas y el centro cultural Mercedes estaban sumidos, al igual que todos los barriales, en la oscuridad que suele originar el temor. No se habían pasos en la pirámide blanca de la plaza, en la fuente donde recibían unos pecados rojos, como evoca uno de los vecinos. Septiembre, octubre y noviembre de 1972 fueron meses de fuerte tensión. Algunos que sufrieron los embates del vampiro, vamos a decir nada más que los nombres, como Francisco, Olga, Carmen y Alejandro, se atrevieron a hacer las denuncias, pero muchos más damnificados prefirieron quedar en el animal. Entonces, como entró a todos los chicos, se armaron patrullas vecinales para recorrer los campos y dar con la criatura, porque eran ya en común encontrar de gansos, gallinas, en círculos, sin una gota de sangre, y eso de que estén puestos en círculo o en una forma biométrica definida, me estaba indicando que la criatura tenía rasgos de inteligencia, que no podía ser un animal solamente. Los perros, cuando llegaban a la noche, en vez de cuidar a los gallineros, se metían en las luchas de ellos y no salían, por ejemplo, se lo avanzaban toda la noche llorando. Y las patrullas vecinales, desde las parroquias, donde se hicieron misas para expulsar al diablo primero de a por las noches, salían con escopetas, por si acaso, y las puertas de las casas se cerraban con tranca y se les colgaba religiosamente una tistra de ajos. Ahí hay una defensa original, prácticamente, contra el baxirismo. Perdóname, ahí hay unas entre cortos justos, Sergio. Paradigmático. Hay una defensa tradicional y original contra el baxirismo. Es sabido que las listras de ajos espantan no solo a los demonios, sino a los vampiros y también a las alimañas del campo. Claro, claro, claro. Todo esto, yo le cuento a la gente, mientras estás charlando vos, Sergio, con el hashtag numeral jueves de Radio Paranormal, vamos a subir algunas fotos. De hecho, vos ya me pasaste por WhatsApp algunas fotos que son muy impresionantes, con un gallinero destrozado, donde los cuerpos de las gallinas quedaron vacíos de sangre. Sí, y ahí se nota la gente que está agolpada contra, para ver el caso de una de las fincas, que había ocurrido eso. Lamentablemente no hay muchas fotos de este evento, porque en esa época las fotos no eran fáciles de tomar. Claro, claro, claro. Recordamos que estamos hablando del vampiro de Barriales. Y ahora que se habla de eso, yo con el tiempo, porque vos ahora nos relatás la historia en este momento, pero en Mendoza, como mendocino, ¿se sigue mencionando el tema? ¿Se sigue hablando del vampiro? Sí, yo los invito a los oyentes de Bebana y de Radio Concepto que se fijen en Internet y vean que todavía hay artículos muy actuales haciendo historias del caso del vampiro de Barriales. Y hay testigos que todavía recuerdan el hecho del vampiro de Barriales. Por ejemplo, en su momento estaba la revista Gente en medio de un corresponsal para hacer eco del caso. Y como la radio era un testigo muy patente en la noche de Mendoza y China, muchos periodistas, un grupo notario de periodistas de la radio se internaron en Junín de noche para ver si podían dar con esta criatura que asolaba los criaderos de gallinas de la zona. Claro. Bueno, te digo. Se transmitieron por la radio, por supuesto. Es Sergio Quiroga. Pueden buscar esta información, pueden meterse en Google si quieren compartir, numeral Jueves de Radio Paranormal. Numeral Jueves de Radio Paranormal o por WhatsApp en el 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Bueno, como siempre, Sergio, un gustazo. El vampiro de Barriales es el episodio de hoy. La próxima semana vas a estar de nuevo al aire aquí, pero con Azul. Sí, la semana que viene seguimos con Azul y vamos a ver algunos otros casos de casas embrujadas y de avistajes de ovnis que se han visto durante este mes de marzo en el sur de la provincia en la zona de Malargo. Antes quería terminar una cosita con el vampiro. Hay testigos actuales que tienen ya 70, 72 años que recuerdan perfectamente el hecho. Todavía se santiguan ante el evento y parece que hay un evento relacionado a esto, a la aparición y a la desaparición repentina del vampiro que desapareció en la primavera en el 72 y nunca más se lo volvió a ver en la cual parece que hay el hijo de un bodeguero que estaba incursionando en un pacto con el diablo y por el cual ha aparecido esta entidad, esta criatura en el este mes de siglo. Pero eso puede quedar para otra vuelta. Sí, señor. Queda para el próximo episodio. Sergio, querido, ¿cómo hacen para encontrarte a vos? Para seguirte en redes sociales, para ponerse en contacto directo contigo. Mi Twitter es arroba sergioq7 la llamamos sergio en mayúscula. Mi Instagram es sergioalejandro9419 y mi Facebook es directamente sergioquiroga entre paréntesis pueden encontrarlo como alexandros. Bien. Alexandros. Sergio Quiroga, Mendoza Paranormal en Trasnoche Paranormal. Sergio, un abrazo grande. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Héctor, y hasta la semana que viene gente de Bevana y de que ya dio conceptos. Nos vemos. Sergio Quiroga, en vivo, en la Trasnoche Paranormal. Malhistorias reales, contadas en primera persona. El ritual radiofónico de todas las noches. La Noche Paranormal. Héctor Rossi, el concepto 95 cínico. Un nuevo aire, uniendo a todo el país. Por Bevana Radio. Héctor Rossi, presenta, presenta, Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. El libro. 20 historias reales, contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro arroba libroparanormal.com.ar Esta noche no se duerme. La Noche Paranormal. En concepto 95.5. Un nuevo aire, uniendo a todo el país. Por Bevana Radio. Trasnoche Paranormal. Y qué mejor forma de cerrar la semana que con este temazo que a todos nos eriza la piel. Pero a todos nos encanta escuchar. Jueves, 8 de abril del 2021. Y usamos en Twitter el numeral jueves de radio paranormal. Numeral jueves de radio paranormal. Aprovechen a usar Twitter, aprovechen el numeral para contarnos qué les van pareciendo estas historias que estoy a punto de relatarles. Y además para decirme de qué asesinos en serie quieren que hable la próxima vez. Me parece súper interesante este tema porque nos hace reflexionar un poco como sociedad y como seres humanos. O sea, qué prolifera culturalmente, qué cosas consumimos en la calle con cada acto de violencia y de ira desmedida contra el otro. qué consumimos en los medios de comunicación también que siempre se ríen del perdedor de turno. Y qué espacio le damos a la salud mental en la sociedad. Como les dije antes de los años 80 no se usaba asesino en serie. Era habitual denominar a estas personas como asesino de desconocidos, asesinatos en patrón si se encontraba alguna especie de denominador común o multisidio. pero el agente y perfilador conductual del FBI Robert K. Ressler explicó que este tipo de actos le recordaban en cuanto a la descripción a unas películas en episodios cortos que se veían los sábados por la tarde en la década de 1930 y 1940. Series de aventuras se llamaba donde los espectadores volvían siempre al cine semana tras semana debido a que cada episodio tenía un final inconcluso el famoso gancho. De esta forma Ressler hace una analogía con lo que pasaba con los asesinos en serie que al matar experimentan una tensión que los mantiene enganchados al deseo de cometer otro asesinato pronto. Y vamos a inaugurar las historias de asesinos en series con Andrey Chikatilo también conocido como el destripador rojo. Chikatilo o el destripador rojo es el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Nacido en octubre de 1936 fue conocido por cometer violaciones asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1978 y 1990. El asesino confesó al menos 56 de los homicidios y en abril del año 1992 fue juzgado por 53 de ellos. Finalmente a Chikatilo se lo ejecuta en 1994. Andrey en su infancia era muy introvertido muy inseguro y acomplejado por su miopía tenía una especial timidez con las mujeres algo que de alguna manera le pasó factura en una relación adolescente la cual cuentan que se rompió por su impotencia sexual y años después tras graduarse como maestro comenzó a sentirse atraído por menores de 12 años y lo que hacía era colarse en los dormitorios de las residencias de estudiantes para masturbarse mientras observaba a los niños dormir. A pesar de esta disfuncionalidad sexual que parece que lo acompañó durante gran parte de su vida y que le impedía mantener una erección logró dejar embarazada a su mujer y fue padre de dos hijos. Todos sus asesinatos estuvieron marcados por la búsqueda del placer sexual y del orgasmo a través de puñaladas a través de mutilaciones y de gritos de terror de sus víctimas. Llegó hasta el canibalismo y en muchas ocasiones aullaba de placer al arrancar los ojos de sus víctimas y prefiero no dar más detalles para que no se descompongan. Pasemos al siguiente asesino en serie Ed Gein o el carnicero de Plainfield. Nació en agosto de 1906 en Wisconsin tras una infancia bastante complicada rodeado de problemas familiares y una disciplina bastante dura este hombre Ed Gein y su mente cruel y psicópata ha inspirado a escritores a directores de cine y a compositores su vida estuvo marcada por la muerte por la tristeza y por la soledad también porque comenzó falleciendo su padre más tarde su hermano en un incendio y por último perdería a su madre quedando completamente solo poco antes de cumplir los 40 años el prontuario criminal de Ed Gein se abrió poco después de que todas estas muertes tan cercanas ocurriesen toda su macabra actividad se iba a descubrir después de una investigación policial en la casa de Ed Gein la desaparición de una mujer en Wisconsin centró la atención en él algo que llevó a los agentes a registrar su domicilio y cuando llegaron encontraron hallazgos terroríficos de todo tipo que habían permanecido escondidos durante muchísimo muchísimo tiempo entre ellos el cuerpo de la desaparecida desnudo colgado de los tobillos decapitado y vacío de vísceras con el tiempo y las propias declaraciones del asesino se descubrió que habría tumbas de mujeres ya fallecidas y en su casa curtía sus pieles para hacer objetos como abrigos lámparas y cinturones usaba los cráneos de sus víctimas como tazas y recipientes la historia y desgarradora actividad criminal de Gein inspiraron la creación de la novela psicosis de la película la matanza de Texas e incluso el silencio de los corderos Hannibal Lecter y entramos en la primera asesina en serie de la noche Dorothea Puente nacida en enero de 1929 en California también conocida como Dorothea Helen Gray una adorable dueña de una casa de huéspedes y también asesina en serie condenada a cadena perpetua con 16 años se casó por primera vez y tuvo a dos hijas a las que dio en adopción y este proceso se iba a repetir varias veces en su vida llegando a casarse cuatro veces dar en adopción a tres hijas y abortar en otro de sus embarazos Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y por poseer y administrar un prostíbulo sin embargo no iba a comenzar sus crímenes hasta 1982 cuando siendo dueña de una casa de huéspedes mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios y después lo justificó como suicidio suicidio por depresión eso le dijo a las autoridades poco después un jubilado de la pensión llamó a la policía y acusó a Dorofía de drogarle y robarle sus bienes más tarde Dorofía mató a su novio y le pidió a un amigo que le ayudase a transportar una caja supuestamente llena de libros a su nueva casa sin embargo en la mitad del trayecto le dijo a su amigo para 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 acá para acá y volcó el contenido en la orilla de un basural diciendo que no no se trataba de solo basura durante los meses siguientes esta asesina fue guardándose las pensiones de sus víctimas mientras les decía a sus familias que se encontraban sumamente enfermos así es como durante años y manteniéndose a cargo de esta pensión de este hostal Dorothea fue engañando robando y asesinando a sus huéspedes más indefensos su especialidad eran los ancianos personas discapacitadas y ex drogadictos su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas asfixiarlas y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín sí hay muchos cuerpos enterrados en el jardín de ese hostal esto llevó a denominar ese lugar como la casa de los horrores Richard Cottingham vamos a hablar de él también conocido como el destripador de Times Square Richard Francis Cottingham asesino en serie de Nueva York entre 1967 y 1980 también conocido como asesino del torso se encuentra encarcelado en la actualidad en la prisión de Nueva Jersey nació en el Bronx en 1946 su prontuario como homicida comenzó con la muerte por estrangulamiento de una mujer madre de dos hijos que encontraron en un auto completamente desnuda más adelante fueron descubiertos más asesinatos a prostitutas a las cuales les terminaba cortando las manos y la cabeza y muchas partes del cuerpo que nunca se llegaron a encontrar Cottingham siempre utilizaba el mismo hotel para llevar a cabo sus asesinatos y fue descubierto infraganti en este caso los gritos de terror fueron tan brutales que el personal del hotel llamó a la policía y detuvo a Cottingham mientras este portaba un cuchillo tipo navaja unas pistolas una mordaza y varias varias pastillas a pesar de que ha sido condenado a cadena perpetua por nueve asesinatos confirmados nueve Cottingham afirma haber realizado de 85 a 100 homicidios nos vamos unos siglos más atrás que les parece un clásico Isabel Bathory la condesa sangrienta de ella vamos a hablar la condesa Isabel Bathory perteneció a la aristocracia húngara y ha pasado a la historia por tratarse de la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad son 650 las muertes que carga a sus espaldas todas ellas motivadas por su obsesión con la belleza y la juventud eterna la condesa nació en Transilvania y pasó la mayor parte de su infancia y juventud en el castillo de secte en los cuales sufrió varios ataques de lo que en la actualidad serían considerados como epilepsia su vida como asesina comenzaría a los 44 años cuando conmovida y asustada por el paso del tiempo obsesionada con su aspecto físico y observando observándose cada vez más vieja cada vez más cercana a la ancianidad se le pasó por la cabeza la peor de las atrocidades un día una de sus sirvientas una de sus doncellas la estaba peinando y sin querer le dio un tirón de pelo a lo que la condesa respondió con una cachetada bastante fuerte que hizo sangrar la nariz de su criada y sintió seguramente fue su gestión pero ella sintió que la zona de su cara donde había salpicado la sangre se veía más terza y fue ahí que empezó a relacionar la sangre con su juventud rápidamente en un ataque de locura llamó a su mayordomo para que la ayude a degollar a esta chica y llenar una bañera con su sangre donde ella pocos minutos después decidió bañarse Pazori hizo de esta práctica algo habitual y mientras sus agentes la proveían de muchachas vírgenes entre 9 y 26 años esta siguió cometiendo sus rituales sangrientos a espaldas de todo su reino un artilugio de tortura muy utilizado por Pazori que más de uno debe haber visto algún dibujo algún boceto es la doncella de hierro el cual era una especie de sarcófago que reflejaba una silueta de mujer y se colocaba en posición vertical y que por dentro tenía clavos enormes y afilados este aparato se abría para introducir a la víctima y luego encerrarla para que los clavos se incrustaran en su cuerpo y pudiera de esta manera desangrarse claro los rumores empezaron a correr y cuando decidieron entrar al castillo de la condesa a investigar hallaron numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores en 1614 la condesa de Bathory fue encerrada en una de las habitaciones del castillo privándola de ver la luz natural y de tener visitas o contacto con el mundo externo murió finalmente después de cuatro años encerrada en su propia miseria dato de color se dice que uno de los antepasados de la condesa fue Vlad Tepes Príncipe de Valaquia conocido también como el empalador quien luego siglos después inspiraría al famoso conde Drácula Wayne Williams a él lo habíamos mencionado un poquito más temprano y no quería dejarlo afuera el asesino de niños de Atlanta Wayne Williams se encuentra en la actualidad vivo y encerrado en la prisión de Atlanta cumpliendo cadena perpetua nació en 1958 era hijo de maestros periodista fotógrafo y productor discográfico y fue considerado sospechoso de unos asesinatos en el río Chattahoochee y responsable de al menos 30 infanticidios sin embargo Wayne Williams jamás ha sido juzgado por ninguno de estos crímenes a niños y sigue insistiendo en su inocencia a pesar de no haber asumido la culpabilidad de los infanticidios el polígrafo realizado por las autoridades y diferentes pruebas han clarificado y señalado la absoluta responsabilidad de este criminal son muchos los casos que se fueron destapando en Atlanta entre el año 1979 y 1981 de crímenes a menores en los cuales se llevaba a cabo la técnica de estrangulamiento forcejeo y posterior muerte y hundimiento en el río y todos y cada uno de ellos conducen a Wayne Williams y cerramos por hoy con Samuel Little nacido en Georgia en 1940 Samuel Little es un asesino en serie que afirma con certeza este no niega nada este lo afirma haber acabado con la vida de 93 personas el FBI lo ha calificado como el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos tal y como él mismo ha confirmado nació en condiciones complicadas con una familia difícil donde por ejemplo su madre ejercía la prostitución un padre ausente y en 1961 Little fue sentenciado a tres años en prisión por irrumpir en un negocio de muebles en Lorraine fue liberado tres años después en 1964 y hasta 1975 había sido arrestado 26 veces en 11 estados distintos por delitos que incluían robo asalto intentos de violación fraude y ataques a oficiales del gobierno en 1982 se lo acusa por primera vez del asesinato de una mujer que llevaba tiempo desaparecida a pesar de que había muchas pruebas se lo exorena se lo deja libre y en octubre de 1984 fue arrestado por secuestrar golpear y estrangular a Laurie Barros de 22 años quien sobrevivió al episodio y un mes más tarde fue encontrado por la policía en el asiento trasero de su auto con una mujer inconsciente también golpeada y también estrangulada Lidl estuvo dos años y medio en prisión por ambos crímenes y salió en 1987 y escuchen bien no se lo lleva a juicio por asesinato hasta el año 2014 año para el cual ya cosechaba más de 90 femicidios el 25 de septiembre del 2014 Lidl fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua y falleció hace poquito el 30 de diciembre del año pasado del 2020 mentes retorcidas actos de perversión un montón de personas a las cuales no les tiembla el pulso al hacer lo que hacen y ver todos estos casos grotescos nos hace preguntarnos son casos excepcionales simplemente desviaciones psiquiátricas o también estamos fallando en algo como sociedad como cultura que permitimos que la violencia en todas sus formas vuelva moneda corriente es capaz cualquiera de humillar de maltratar de torturar de asesinar si le dan la oportunidad aún la monstruosidad más monstruosa que vemos en esta gente no deja de ser humana porque estos son también seres humanos creo que esto es lo realmente terrorífico pensar en que somos capaces de dar a germinar como sociedad y que estas personas que tristemente han saltado a la fama puede ser alguien que a nosotros a simple vista nos puede parecer absolutamente normal e inofensivo un familiar un amigo un vecino el almacenero un compañero de trabajo ellos también pueden quizá ser capaces de cometer estas atrocidades están entre nosotros o dentro nuestro esta noche no se duerme la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95 5 un nuevo aire uniendo a todo el país por pepana radio señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral jueves de radio paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral jueves de radio paranormal todos en vivo y en twitter si quieres suscribirte a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir 150 pesos por mes para que podamos seguir al aire www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir te puedes suscribir con tarjeta de crédito de débito con mercado pago mandame un whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 2784 173 quiero suscribirme al 11 2784 173 historia central retro en el aire esta es la historia real de la venganza contra san la muerte en primera persona me llamo Antonio y soy arquitecto hace unos años me llamaron por teléfono de una empresa sojera para que le construyera al dueño una casa de veraneo en Tandil vivo a dos horas del lugar donde debía preparar el terreno así que no me fue problema hacerlo el tipo no reparó en gastos lo único que quería era que se hiciera rápido porque ya estábamos a mitad de año y quería estar allí en diciembre nunca recorrí tanto la ruta 226 como en ese entonces comenzamos comenzamos con la limpieza del terreno y el cavado de zanjas para levantar los cimientos desde que arrancamos en junio y hasta septiembre cuando el trabajo es más duro nos moríamos de frío arrancábamos el día bien temprano con temperaturas cercanas a cero y pocas veces pasaba los 10 grados pero por suerte o el buen trabajo de los albañiles pudimos avanzar además el fuego del asado de construcción es un buen alivio a los pocos días de arrancar julio un tipo curtido con muchos años de trabajo en la zona se me acercó con un montón de cosas blancas y alargadas cuando lo tuve cerca pude saber que eran huesos humanos pregunté qué hacía con eso lo habían encontrado durante las excavaciones para los cimientos miré bien las piezas algunas eran muy pequeñas pero otras de una talla normal estaban ya amarillentos parecían estar allí hace mucho le dije a julio que los metiera en una caja que yo me iba a encargar de llamar a la policía para avisar del hallazgo y que una vez que terminara con esa tarea siguiera el trabajo tranquilo porque no sería ningún problema así lo hizo julio y a los pocos minutos de llamar al 911 vino un patrullero de la bonaerense haciendo estruendosos ruidos con su sirena como si fuera para tanto el hallazgo de unos huesos viejos pensé en ese momento detrás vino una camioneta de los forenses policiales cargaron los huesos y registraron el lugar nos pidieron que al menos por ese día dejásemos de trabajar así podían investigar todo el terreno por si aún había más restos cada uno de nosotros se fue a su casa y al otro día pudimos volver tranquilos bueno casi todos julio llegó un poco tarde cansado y ojeroso me dijo que no había podido dormir bien que quizás estaba por resfriar pero que no me hiciera problemas una semana después supimos que los restos eran de una mujer y su hijo que fueron reportados como desaparecidos a mitad de la década de los 80 en su momento se sospechó del marido un borracho con antecedentes penales pero como no hubo cuerpo del delito nunca fueron hallados el tipo no pasó de ser eso un sospechoso más dos semanas después se enviaron los restos al osario general donde iban a parar aquellos que no tenían cómo pagar su tumba durante esas tres semanas julio empeoró cada vez más llegaba cada vez más cansado no rendía en el trabajo a veces faltaba sin aviso y estaba demasiado nervioso el último día que vino tuve que echarlo porque se agarró a trompadas con el capataz ninguno de los dos quisieron decirme la causa pero no me quedó otra que decidirme por poner disciplina o la construcción se desmadraría por la noche comí rápido y me fui a dormir había sido un muy mal día me desperté de madrugada por un llamado telefónico la voz del otro lado era la de Ernesto el capataz julio había muerto alguien lo había molido a palos en su casa tanto que sería velado a cajón cerrado le dije que iría al entierro por la mañana y que le avisara a los demás obreros que ese día no trabajaríamos no le dije a Ernesto mi sospecha justo el día que se agarraron a trompadas muere julio de tantos golpes que queda tan desfigurado como para enterrarlo a cajón cerrado no digo que hubiera sido él pero era demasiada coincidencia al otro día en el cementerio estábamos casi todos los de la obra incluso Ernesto y la familia de julio lo iban a meter en un nicho la familia lloraba desconsoladamente su mujer se aferraba a su hijo mayor una vieja rezaba el salmo 23 y un tipo vecino de julio tras decirle que ahí le dejaba un santito le dejó una pieza blanquecina de unos 10 centímetros que en su momento no reconocí incluso siendo católico practicante cuando el cura obrero terminó la ceremonia me acerqué al nicho para dejarle un par de flores que había sacado de un jardín y de paso ver de qué santo era la imagen era un esqueleto vestido de negro sentado con una guadaña en su mano y con la otra apoyada en el mentón supe al instante que era una representación de San la muerte había escuchado de él pero nunca lo había visto cuando volví a casa llamé al propietario del terreno para hablar sobre los plazos de entrega con las demoras que habíamos tenido por los incidentes y el clima no podíamos entregar todo terminado hasta el 8 de diciembre me comí una catarata de insultos el tipo quería sí o sí que estuviera lista cuanto antes porque ya quería mudarse además quería pasar navidad allí pude continuar con el proyecto con esa fecha límite al llegar la noche caí desmayado de sueño pero a las 3 y media de la madrugada desperté siendo bruscamente sacudido no entendía nada vivía solo cuando pude enfocar la vista o una mujer vestida enteramente de negro y la cara más pálida que la luna me gritó tan fuerte que pensé que me quedaría sordo yo no podía ni hablar temblaba y estaba helado de pánico entonces aquella mujer se me vino encima me tiró al piso y mientras yo me cubría la cabeza con los brazos me golpeaba fortísimo repitiendo con ese grito sobrenaturalmente alto ¿dónde está mi hijo? quiero lo que falta de mi hijo ¿dónde está mi hijo? quiero lo que falta de mi hijo cuando dejé de sentir los golpes me animé a mirar y estaba solo otra vez en mi casa sin nadie de testigo de lo que había pasado me dolía todo pero no tenía ninguna marca ni herida ni moretón obviamente no pude dormir en lo que quedó de la noche y me fui al trabajo así mal dormido cuando estábamos preparando el asado del mediodía con los obreros los llamé a Ernesto el capataz para hablar apartados le pregunté si sabía de casualidad si Julio había sido devoto de San la Muerte y si lo había visto recoger todas las piezas como se lo había encargado él me respondió que Julio si había sido devoto del santito y que él no había visto nada raro pero que no le extrañaba que hubiera usado una pieza pequeña para que se la pusieran debajo de la piel a modo de protección me causó gracia porque parecía que de mucha protección precisamente no le había resultado luego seguimos como si nada había que terminar el trabajo después del asado por una semana tuve esa misma experiencia aparecía la mujer vestida de negro gritando ¿dónde está mi hijo? quiero lo que falta de mi hijo me pedía que le diera sus restos yo le decía que no tenía idea de dónde estaba ni ella me golpeaba aunque esta vez era todo un sueño el cuerpo sí me quedaba adolorido y sin marcas ese séptimo día no supe más que hacer y otra vez aparté a Ernesto para contarle lo que me estaba pasando y que si sabía bien que había hecho Julio por favor me lo contara entonces me confirmó que la pelea por la que él lo había echado fue porque Julio le había contado que se había guardado un hueso del nene y se había hecho meter una pieza bajo la piel para hacer cuidado que él con esas cosas no jodía y que había escuchado en el barrio del que habían sido vecinos que aquel que le puso la figura de San la Muerte en el nicho había sido quien se la había puesto y quedado con el resto del hueso le dije a Ernesto que cuando todos se fueran iríamos a verlo a ese tipo para que nos diera lo que le había sobrado de hueso y luego iríamos al cementerio para tratar de sacarle a Julio lo que tenía metido dentro el vecino de Julio se llamaba Ricardo y tendría unos 65 años pero parecía más en el brazo tenía un tatuaje San la Muerte siempre cuida al que perturbe a sus devotos no quiso entregar el material por las buenas no podíamos sacárselo por las malas tenía fama de pesado así que no me quedó otra que pagarle una buena suma por el hueso por suerte aún no lo había usado también me salió caro coimear al sereno nocturno del cementerio para poder abrir el nicho agujerearlo a Julio y sacarle el hueso del nene fuimos los tres hasta el osario general y dejamos allí los restos esa noche se me acabaron los sueños con aquella mujer que me golpeaba pero este no es el fin de la historia un mes y medio después nos enteramos que Ricardo aquel devoto de San la Muerte que nos vendió el hueso había muerto como molido como molido a palos y exactamente igual que Julio fue velado a cajón cerrado un detalle Ricardo en el pecho tenía escrito con cortes no robes lo que no te pertenece yo supe al instante que debía ser aquella madre fantasmal por los huesos lo que no supe hasta que me lo contaron fue que aquella madre y el bebé encontrados en el terreno baldío en el que se preparaba para hacer la casa eran la esposa y el hijo de Ricardo a los que también él les había robado la vida esta historia es real real radio.com porque ahora tu celu es la radio bravo chingos el aplauso para todos ustedes trending topic nacional en esta super noche de jueves el numeral jueves de radio paranormal numeral jueves de radio paranormal pueden seguir con nosotros con el bonus que ya sigue hasta las 2 de la mañana acá en concepto 95.5 y acá en Bebana Radio pueden acompañarme en canal 26 con tres noches 26 y se pueden quedar con Carolina Oliva que está planeando y mostrándote todo lo que tiene preparado para este 2021 en función de cursos talleres y su página web www.carolinaoliva.com www.carolinaoliva.com el instagram arroba carolinaoliva ok arroba carolinaoliva ok en facebook carolinaoliva ok si la querés seguir en twitter radiestesia 333 arroba radiestesia 333 el whatsapp el whatsapp es el 11 36 36 56 43 11 36 36 56 43 y en telegram carolinaoliva carolinaoliva como te preparas para mañana viernes el exprimidor a las 6 espectacular como siempre la tengo re atada la vaca Héctor te digo con esto de dormir de día planear de nolta laburar de noche de mañana después vuelvo soy como un vampiro básicamente la verdad que si la verdad que si estas en tu mejor momento te escribieron a propósito de vampiros te escribieron por el candidateo de hombres si si me escribieron les pido disculpas si quizás no llego a contestar pero bueno estoy durmiendo o estoy trabajando y a veces una le puede dar poca pelota a las redes sociales pero voy a contestar todos los mensajes eso seguro el fin de semana te ponés al día si porque no me gusta también si me escriben o sea yo contesto con la mejor onda por más que che mira no pasa nada pero me gusta contestarla a la gente si no es un bajón bueno hombres de 23 a 35 36 años se pueden postular hoy con numeral jueves de radio ¿cuál es jueves de radio paranormal? me sabía medio raro jueves de radio paranormal ahí se pueden postular o este directamente subiendo la foto te siguen ¿cuáles son tus redes? arroba azul viren como siempre en twitter y en instagram no tengo o sea tengo facebook pero está más muerto que mi vida amorosa este nada no le doy pelota así que instagram o twitter y por supuesto pasan por el filtro de Héctor Rossi ¿no? los tenés que aprobar yo soy el padrino yo soy como el padrino así que atención bueno chicos antes de irnos el mejor colchón de la república argentina es el colchón de Nayán colchones Nayán fábrica distribución entregas en el acto y el whatsapp 11 40 99 42 44 11 40 99 42 44 están en avenida eva perón 46 47 avenida perón 46 47 el instagram arroba colchones guión bajo Nayán arroba colchones guión bajo Nayán y la web www.nayan.com.ar www.nayan.com.ar se quieren suscribir a Bebana Radio www.bebana.com.ar barra me quiero suscribir www.bebana.com.ar me quiero suscribir tarjeta de crédito tarjeta de débito te podés suscribir con Mercado Pago también y nos ayudás a seguir al aire en este proyecto independiente y autogestionado www.bebana.com.ar me quiero suscribir o mandame un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 mañana no hay programa fin de semana descanso semana que viene conducís vos exactamente me das el timón del barco permiso descanso la semana que viene si pobrecito vamos a dejarlo dormir gente gracias te vamos a extrañar porque siempre te extrañamos porque nos encanta hacer este programa y nos encanta escucharte y tu buena onda y tu energía pero bueno necesitas dormir estoy en mi mejor momento necesito dormir me